Con fondos municipales, la Alcaldía de El Corpus está realizando el proyecto de huellaje en la comunidad de La Laguna. Viendo pues cómo va el proyecto de construcción de huellas, un proyecto que se venía anhelando desde hace muchos años y ahora pues gracias a Dios, a la Alcaldía Municipal y a las personas que viven en esta comunidad, pues lo estamos realizando de forma mancomunada. Este es un trayecto de aproximadamente 230 metros lineales. Se está trabajando todos los días con la gente de aquí de las comunidades. Son beneficiadas aproximadamente cinco comunidades, estamos hablando de Huatales, de Papinto, Laguna, Nueva Esperanza, Providencia y también Plan de Acosta. Entonces con esta construcción de estas huellas vamos a tener más viabilidad en la carretera, ya que este era el pedazo más peor que había. Los habitantes mencionaron que este proyecto era una necesidad, porque ahora saldrán más rápido del municipio. Es importante la apertura, porque usted sabe que es una apertura que entre más rápido vamos a llegar al Corpo. Esta apertura es desde aquí de Huatales arriba en dirección a lo que es el caserillo del Cerro de la Cruz. Se pasa del Cerro de la Cruz y vamos a salir allá a la casa de donde los Hernández. Aproximadamente cuánto tiempo de camino es desde aquí hasta llegar a la casa. Como una hora lo estamos viendo nosotros. Entonces van a estar las máquinas ya listas a hacer esta apertura para que entre vehículos y las motocicletas. Sí, todo va a quedar bonito, primero Dios. En título personal, ¿qué importancia le mira a usted y cuál es el beneficio? El beneficio es porque en primer lugar los queda más cerca que ir dando ese gran vuelto ahí por el Guanijiquil. Y más rápido en exceso, porque usted sabe que ya uno que no tiene un acceso de un carro cuando un familiar se muera, pues a tutto se lleva por ese camino. Hasta el momento ahorita han estado a pie. A pie, y ni se mira que es camino, es como montaña más bien. Gracias ahí al señor alcalde Luis Andrés Rueda, pero ahora van a estar chequeando la hora. Todos vamos a estar chequeando para salir bien con el alcalde, para que vengan nuevos proyectos. El alcalde Luis Andrés Rueda también dijo que esta obra la han realizado en comunidades como El Quebrachal, Agua Fría, San Juan Arriba y Abajo, de forma mancomunada. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.